Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido tu hombre que pueda enamorarme Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Que el amor de Romeo y Julieta llevo a ser tan grande Te voy a ser sincero y concierto en el viento de extraño Si por ti no hay que saber más cuyo tanto tiempo, no guardo tu rechazo Yo no tienes amor, no digna la ilusión, me pregunto a cada instante Yo sé que no fallé, pero tu orgullo y tu actitud me quieres recuperarte Me ha sacado amor, no sentas la pasión y también me rechazas Contigo no podrás, te conozco además, tú todavía me amas ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? No importa que me ha de sentir, me está en la soñada Let's go ¡Adiós!